saluditos a todos bienvenidos al canal de suculentas sb gracias por acompañarme nuevamente pues miren el día de hoy les estoy mostrando estas macetas que están muy mal ya están rotas craqueadas despostilladas como ustedes la conozcan miren en esta maceta las voy a estar cambiando les voy a estar hablando de dónde las compré y que no las recomiendo pero también les voy a estar recomendando estas otras que también las compré en el mismo lugar al mismo precio y pues que si son de buena calidad así que vamos a cambiar estas hermosas de macetas pues primero que nada quiero decirles que muchas gracias por apoyarme en los vídeos anteriores por dejar su comentario y dejarme un like a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban para ver más vídeos bueno miren aquí les muestro cómo están las macetas en un mal estado están craqueadas así que pues ya no tienen remedio y vean esta hermosa es una belleza tiene aquí unos hermosos bebecitos esta hermosa la compré en una expo que fui hace un año me parece bueno aquí en el canal está ese vídeo así que si gustas si gustas pasar a verlo pues ahí está y te lo voy a agradecer muchísimas gracias bueno aquí vamos a mover un poquito sus raíces bueno el día de hoy quiero hablarles sobre estas macetas que bueno yo las compro en la tienda de brichos es una tienda que están en las tiendas de bodega horrera o de walmart aquí en méxico bueno yo siempre he comprado macetas ahí pero bueno están saliendo en muy malas condiciones o en muy de muy mala calidad bueno se entiende porque son muy económicas están en 21 22 pesos mexicanos no recuerdo muy bien pero bueno esta hermosas pues me gustan mucho pero pues ya están saliendo muy mal así que pues no las recomiendo como pudieron ver están craqueadas me parece que es yeso pero pues no las sellan así que pues son muy muy este probable a que se dañen así que pues si tú quieres comprarlas pero las quieres sellar con con algo con un sellador o algo para evitar que se se craqueen pues adelante pero pues yo no las recomiendo para las personas que no las sellamos como yo que no no compro nada para para pintar o para sellar las macetas que ya que compro entonces pues no se las recomiendo pero pero si quiero recomendarles estas otras macetas que también como la que estoy trasplantando en estos momentos a esta hermosa suculenta también es de esa tienda pero esta si salió buenísima y buenísima esta la compré hace como un año un año y medio me parece no recuerdo muy bien pero pues salió muy bien porque ha estado siempre en el sol y bajo la lluvia y pues ha estado bien no se ha craqueado ni se ha hecho nada nada está muy bien así que les recomiendo igual por el mismo precio en 21 22 pesos así que pues si se les recomiendo estas que son de cerámica pero las que son de yeso no las recomiendo y bueno aquí ya terminé de trasplantar esta hermosísima suculenta que les voy a estar pues debiendo el nombre porque no me lo sé si ustedes lo saben pues ya saben aquí en los comentarios me lo pueden dejar aquí miren también esta otra la compré en prichos está craqueada y pues hay que cambiarla esta no ha estado mucho tiempo en el sol pero pues yo creo que con la humedad no aguantó y pues se craqueó así que vamos a cambiar esa es una jaguardia truncata cuando la compré estaba sin raíz y pues ahorita ya le vemos una raíz por ahí miren cómo está la maceta pues ya no sirve me parece que es entre no sé si es yeso o cemento pero pues no no es de buena calidad y pues como les dije que son muy económicas pero pues no las voy a volver a comprar así que miren miren cuánta raíz nos ha regalado esta hermosa jaguardia vamos a limpiar muy bien y la vamos a poner en otra maceta que también es de prichos pero bueno estas son las que les digo que son de cerámica y yo se las recomiendo bueno vamos a cortar un poco de raíz para que siga saliendo nueva y también voy a poner un poco de cal así que vamos a poner la mallita en la maceta vamos a poner una capita de piedrita de cerro para buen drenaje el sustrato y vamos a poner la jaguardia a centrarla tratar de centrarla porque a veces no me queda en medio pero hago el intento así que vamos a rellenar bien 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 con el sustrato para que esta hermosa esté en su nueva maceta y pues vamos a dar unos golpecitos para acomodar bien las raíces vamos a poner otra capita de piedrita de cerro para que el sustrato no se salga a la hora de regar y miren qué bonita quedó quedó muy muy linda también vamos a cambiar a esta hermosa estas macetas no son de brichos pero quiero aprovechar para hacer el cambio en este vídeo porque ya crecieron y la vamos a cambiar en esta otra macetita esta la compré en el mercado sobre ruedas así que bueno ahí también me salen muy económicas son a veces son macetas y a veces pues son utensilios para la cocina pero ya saben como todo jardinero que tenemos una imaginación para usarlas como maceta así que bueno vamos a cambiarlas a esta otra que está un poquito más grande estas son unas hecheverias hortensia y también las compré en la expo pues ya era tiempo de cambiarlas porque ya están más grandecitas eran unas hermosas muy muy pequeñitas no no tengo fotos para mostrárselas pero también están en el vídeo de cuando compré estas hermosas vayan a verlo ahí está en la lista de los vídeos aquí en el canal bueno como les había dicho que yo también compro en el sobre ruedas las macetas y pues la verdad salen unas muy muy bonitas y muy económicas algunas me salen en quince pesos en diez pesos en cinco pesos también las he comprado en treinta pesos y hasta cincuenta pesos pero hasta ahí más caras no las compro y la verdad están muy bonitas muy bonitas así que pues si ustedes tienen oportunidad de ir al mercadito sobre ruedas pues vayan dense una vuelta y es muy relajante también andar buscando en los puestos y yo de chácharas como les decimos aquí no sé en otras partes como les digan pero son unos puestos que que traen muchas cosas así que pues ya son de segunda de segunda mano y pues uno ahí escarbándole buscándole se encuentran muchos tesoritos de muchos tesoritos y muy económicos así que bueno yo les recomiendo también buscarlas ahí y no gastar mucho en macetas porque pues muchas personas si lo hacen pero pues yo no no gasto no invierto mucho en macetas la verdad siempre las he comprado o en prichos en el mercadito sobre ruedas y a veces adentro de walmart a veces hay unas económicas y también las compro bueno también no les quiero mentir pero sólo en una ocasión compré unas tres macetas en coppel pero porque estaban en oferta y bueno ya no lo he hecho solamente lo sigo haciendo en el sobre ruedas o también en prichos miren este es una unión zumbur si está en una maceta que también es de prichos pero este hermoso estaba muy pequeñito cuando me lo regalaron me lo regaló mi amiga del canal el jardín de colores pero vean ya creció está súper bonito y esta maceta pues ya le queda un poco pequeña así que como quiero que siga creciendo pues lo vamos a cambiar a otra macetita pues aquí ya estamos intentando sacarla de esta maceta y vean qué bonita bueno esta es otra maceta esto así la compré en walmart está como en unos 25 pesos me parece no recuerdo muy bien porque pues ya tiene que lo hice así que pues aquí vamos a poner un poco de piedrita de cerro en el fondo para un buen drenaje y enseguida empezamos a poner un poco de sustrato para poder acomodar el hermoso a unión zumbur porque esta es una hermosa crestación de la unión zumbur y bueno quiero darte las gracias betty por haberme lo regalado está súper bonito y mira qué grande está ya así es como quedaron ya en sus nuevas macetas espero que te haya servido esas recomendaciones donde comprar tus macetas de cerámica que bueno esas te duran un poco más y pues son muy económicas vean qué bonitas están gracias por haberme acompañado una vez más nos vemos en un siguiente vídeo y Gracias por ver el video Gracias por ver el video